Señora Duquesa, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Disculpe que la moleste. ¿Qué tal se encuentra Alfonso? Estoy bueno. Que tuvo que ir al hospital el fin de semana. Nada. A cosas sin importancia, ¿no? Está bien. Una bola de grasa. Ah, de acuerdo. Lo quitaron y ya está. Muy bien, muchas gracias. Se dice que van a hacer un viaje los dos juntos ahora, Cayetana. A Jordania. Ni idea. Aprovecharán para casarse allí, una boda secreta. Cayetana, ¿a qué le parece que Genoveva esté iniciando una relación con el hijo de Vargas Llosa? Del premio Nobel. No sé. Bueno, Cayetana. Muy bien, muchas gracias, Cayetana. Gracias.